Música Esto es un grupo ya hace años que viene metiéndose al agua con las temperaturas que hacen Ushuaia pero bueno en este marco de la noche más larga justamente 30 nadadores se metieron en el canal lo que fue en playa larga donde se metieron 12 menos cuarto y salieron 12 y 10 y 12 y cuarto los diferentes grupos la idea de esa jornada es obviamente recibir el invierno dentro del agua en el marco de lo que es natación de aguas frías lo que es NAF así que bueno un lindo marco algo distinto si bien vemos que hay muchos usfaienses que se meten al canal a nadar y que hace años que vienen con esta práctica pero bueno esto ya es el segundo año y ojalá quede en el marco de la noche más larga y que sigan visitando turistas porque de hecho estos 30 personas que se metieron el día de ayer a la noche 20 eran de afuera entre chicos de Chile que vinieron de Mar del Plata, de Buenos Aires, de Río Gallego, de Río Grande, de Santa Fe así que bueno la idea es seguir sumando y acompañando estos eventos que tienen que ver con el deporte con algo que es nuestro porque muchas veces en usar le damos la espalda al agua y no del lado de la embarcación porque eso siempre se estuvo activo pero bueno lo que es meterse en el agua ya es otra cuestión y bueno y a poquito se están sumando más nadadores ¿Qué les significa a ustedes también apoyando este tipo de iniciativas? Esto que estabas contando que vengan de otros lados y que bueno se empieza a fortalecer esto que se empieza a repetir y hacerse tradición Sí, aparte ya lo que es natación de agua fría ya se hace en todo el mundo hay hasta competencias y encuentros a nivel internacional y bueno y de a poquito quizás dentro de pocos años puedo hacer una fecha más de algún circuito internacional justamente en lo que significa el marco de la noche más larga también entonces bueno es seguir apoyando el deporte porque esto es algo nuevo si bien tiene un par de años pero es algo nuevo en lo que es en Argentina también así que bueno acompañando y apoyando estos eventos